Nació de mi, nació de mi lo que te digo Que sin tu amor, que sin tu amor estoy perdido Y lo mejor, y lo mejor quedó en mi alma Una ilusión, una ilusión, quedó olvidada Hoy se quedó, hoy se quedó en mi pensamiento Se le olvidó, se le olvidó mi sentimiento Hoy se quedó, hoy se quedó en mi pensamiento Se le olvidó, se le olvidó mi sentimiento Yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pensando Y a esa flor, y a esa flor voy recordando Y lo mejor, y lo mejor quedó en mi alma Una ilusión, una ilusión, quedó olvidada Hoy se quedó, hoy se quedó en mi pensamiento Se le olvidó, se le olvidó mi sentimiento Hoy se quedó, hoy se quedó en mi pensamiento Se le olvidó, se le olvidó mi sentimiento Hoy se quedó, hoy se quedó en mi pensamiento Se le olvidó, hoy se quedó, hoy se quedó en mi pensamiento Se le olvidó, se le olvidó mi sentimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!